El 1 de mayo, los ingleses bombardean las pistas de aterrizaje de Puerto Argentino y Pradera del Ganso sin producir daños considerables. Esta acción ha sido pensada como una demostración de poderío destinada a la vez a probar y desgastar las defensas enemigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!